FM 89.1 Radio Universidad El 4 de noviembre, aquí en Unlam se va a realizar la jornada de donación de sangre de 8 a 13, es decir, este viernes de 8 a 13 y para hablar de este tema estamos con uno de los miembros de la ONG Dar por Más Sonrisas ella es Fernanda y bueno, se encargará también de difundir esto y que como es una organización que está aquí en La Matanza y se ocupa de estas cuestiones bueno, está bueno poder hablar y también desmitificar algunas cuestiones que tienen que ver con la donación de sangre que no lleva mucho tiempo pero que puede salvar como dice la publicidad, hasta cuatro vidas Fernanda, ¿cómo estás? Aquí te saludamos desde Comunacuerdo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Andrea, Marina, Guille, gracias por este recibimiento Bueno, y a ver, vamos a contarle un poco a la gente que se va a realizar esta jornada y cómo tiene que hacer aquellos que a lo mejor nunca donaron sangre o que no se animan y dicen, bueno, pero no es mucho tiempo me puedo desmayar, tengo que ir en ayunas viste que hay como mucha duda con respecto al tema Vamos, vamos con esto hay mucho mito que hay que dejar de lado hay miedos, hay temores que hay que sacarlos les cuento que en este caso es un convenio que está entre la Universidad Nacional de La Matanza la provincia de Buenos Aires el Centro Regional de Hemoterapia de 3 de febrero junto con Extensión Universitaria invitan a todos, así que dar por más sonrisas nos sumamos a esta convocatoria a todos los que estén entre 16 y 65 años pueden acercarse a donar en caso de que sean menores tienen que venir con un adulto responsable acompañado porque lo pueden hacer tienen que pesar más de 50 kilos tener un buen estado de salud general y esto que decías recién, ¿no? venir desayunado no tener miedo porque eso es súper importante un rico desayuno antes de donar tomar mucho líquido porque viene en temperaturas altas para esta semana lo que queda así que tomar mucho líquido para reponer el líquido de la sangre que estamos donando y el tiempo, mirá justamente estabas diciendo eso, ¿no? que con un ratito de nuestra vida podemos salvar un montón de personas que nos están necesitando quizás desde el ingreso hasta que llegas a tomar el refrigerio después de donar sería media hora 10 minutos donde haces el ingreso tenés una entrevista con un médico que es confidencial quizás eso es lo que más demore te hacen un control clínico para saber si estás apto realmente si estás con el peso adecuado si tu presión es la correcta y después de eso con 10 minutos de donación de sangre estás ayudando a un montón de personas que lo necesitan tienen que estar tranquilos porque es un proceso seguro se usa material descartable los profesionales que van a trabajar del centro regional de hemoterapia de tres de florero están capacitados para hacerlo si alguien necesita constancia para poder presentar en su trabajo también se las pueden dar y convocamos a todos los jóvenes a que se sumen a hacerlo porque los jóvenes son ellos los que están haciendo el cambio de paradigma estamos acostumbrados a que uno va a donar cuando alguien lo necesita pero si cada una de las personas que está en condiciones sanas lo puede hacer dos veces por año mira, nada te estoy diciendo dos veces por año no estarían estos pedidos de sangre urgente que escuchamos a veces en la tele en la radio es un cambio de paradigma porque la donación de sangre apostamos a que sea una donación voluntaria habitual altruista sin pensar en el otro estar donando sin saber para quién más allá de lo que uno piensa y lo que uno siente en el momento que terminás de donar pensás estoy ayudando a alguien y eso es grandioso es fabuloso Fer Guille te saluda ¿cómo estás? ¿qué tal Guille? decime una consulta yo soy donante de sangre desde que tenía 18 años siempre doné sangre pero lo que me pasó últimamente yo hace un tiempo que soy hipertenso y la última vez que fui a donar que fue hace un mes no pude donar porque tenía la presión muy alta ¿es así? eso digo yo estoy medicado pero bueno se ve que ahora me ajustaron la medicación pero quería saber cuando vos tenés la presión alta ¿cuál es el motivo? ¿se sabe por qué no podés donar? sí mira lo que tienen que saber es que siempre que estás pasando por los controles clínicos una de las cosas que se toma justamente es la presión o los hematocritos si estás en los niveles correctos siempre que te diga un médico en este control que no lo podés hacer tenés que saber que lo que van a estar haciendo es cuidarte a vos más que al paciente porque bueno quizás un médico lo puede explicar mucho mejor que yo porque soy parte de docente y no soy médico pero pero lo que pasa es que si tenés que tomar medicación para la presión tenés que hacerlo a la mañana como corresponda si tus niveles están dentro de los niveles los parámetros normales para una persona normal vas a poder donar el tema es que si tu presión es muy alta cuando estás donando a vos te puede pasar algo no es porque la sangre esté mala en sí es porque hay que cuidarte a vos o sea siempre que un médico que te haga el control clínico en ese momento previo a la donación a vos o a cualquier persona le van a preguntar por ejemplo también si tomaste antibióticos depende cuántos días antes los tomaste si podés donar o no hay algunas medicaciones que sí otras que no algo que es importante que tienen que saber porque a veces se corrió la bolilla esto de si tuve COVID o no tuve COVID si estoy vacunado si te aplicaste la vacuna de COVID en tres días ya podés donar y si tuviste COVID a los 15 días del alta también podés ser donante o sea está ya estandarizado y es uno de los requisitos y una de las cosas que los médicos también están ahí muy muy al frente de las preguntas porque como es algo nuevo el COVID también está está en duda y lo que también vamos a invitar que en esta colecta como en todas las colectas que se hacen directamente desde la provincia de Buenos Aires durante el transcurso de la colecta cuando llegas te podés en el ingreso te podés registrar como potencial donante de médula ósea los jóvenes hasta 40 años pueden ingresar al registro de donantes de médula ósea con una pequeña muestra que te pueden sacar ese mismo día cuando estás donando sangre si sos donante habitual o es tu segunda o tercera vez ya podés donar ingresar al registro mundial internacional de donantes de médula ósea y si en algún momento en el trayecto de tu vida hay alguien que te está necesitando ahí se van a contactar con vos desde el INCUCAI para ponerte en conocimiento de esta situación y ahí sería bueno una donación que es específica para esa persona que tiene que coincidir genéticamente ¿no? En cada cada vez que uno dona sangre está dando vida en vida y la fábrica de la sangre es la médula ósea a veces algunas personas tienen miedo porque piensan que es un proceso quizás complejo pero bueno hay algunas enfermedades oncológicas que necesitan un tratamiento específico y que necesitan trasplantes de médula ósea y a veces está en la familia algún compatible y otras veces no la mayoría de las veces no lo encuentran en la familia es ahí donde se recurre al INCUCAI también donde ellos se ponen en búsqueda del donante y ahí cuando hay alguien que es compatible con otra persona en cualquier parte del mundo se ponen en contacto con la persona y bueno se ve si está en ese momento en condiciones de donar médula ósea y la verdad que esto es maravilloso porque estando estando sana y estando en vida poder salvar a otra persona Fernanda ¿cómo están hoy en día los bancos de sangre? Yo recuerdo hace unos años que cuando uno se iba a operar o tenía que someterse a algún tratamiento sí o sí tenías que llevar una determinada cantidad de donantes de sangre y hoy en día yo sé que con los donantes voluntarios esto se alivianó un poco ¿cómo está la situación? Mira personalmente yo te puedo decir que se marcó mucha una diferencia y un quiebre antes y después del COVID como que la gente tiene miedo tuvo mucho miedo a salir de pandemia claramente y de a poco estamos volviendo pero es como que la gente quedó con miedo quedó cuesta en algunos momentos esto que hacemos nosotros la difusión y el decir ah bueno pero ¿cómo era? como que hay que volver a girar la rueda y seguir porque después de la pandemia quedó quedó la gente con este miedo a volver a las colectas pero bueno de a poco se está empezando y los bancos de sangre salen a la calle se acercan a la gente como en este momento que se acerca el día viernes de 8 a 13 horas en la universidad cualquiera de los jóvenes que esté cursando que esté paseando por la bienal en el marco de la bienal puede pasar acercarse y donar hay hay que tener en cuenta que este cambio de paradigma esto que vos estabas nombrando que antes estamos acostumbrados a escuchar se necesita para y me reservo para ese donante ahora estamos buscando que sea una donación voluntaria altruista sin pensar a quien le estoy donando entonces vamos por eso porque los jóvenes están cambiando el chip y se están dando cuenta que la forma de hacerlo es esta es circular es circular porque aparte también cuando uno piensa en donación ya sea en este caso de sangre hablabas de médula ósea bueno también de órganos muchas veces se piensa esto desde bueno la donación de órganos desde la muerte cuando en realidad hay mucha más posibilidad de que alguien que yo conozca un familiar un amigo pueda necesitar o sangre o un órgano que quizás esté relacionado con mi muerte o con algo así por eso digo me parece que hay que cambiar la mirada para entender esto que todos podemos necesitar y bueno un día si puedo doy yo y otro día a lo mejor voy a necesitar de alguien ¿no? es así literal nunca sabes cuándo lo vas a necesitar cualquiera de nosotros en cualquier momento puede tener cualquiera no sé un accidente de tránsito necesita sangre entonces más allá de las enfermedades hemato 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 oncológicas que son quizás las más fuertes no las que necesitan más recurrencia en transfusiones de sangre en un parto en cualquier operación esto de tener sangre esperando al paciente eso es lo que nosotros queremos que el paciente no espera la sangre que la sangre esté ahí para cuando alguien la necesite es por eso que los bancos de sangre salen a la calle porque todos los componentes de la sangre tienen un periodo de vigencia o sea no es que puedo tener estoqueada sangre muchísimo tiempo los componentes de la sangre bueno tenemos glóbulos rojos glóbulos blancos plaquetas plasma los componentes en sí una vez que uno termina de donar el centro de hemoterapia lo que hace es dividirlos para tenerlos cada cual en su bolsita en el momento que el donante lo necesite quien va a recibir esas plaquetas esos glóbulos rojos o el plasma que tanto se escuchó que para el COVID justamente se hacía se hacía mucho estas transfusiones de plasma directamente bueno el centro lo que hace es ampliar esto o sea abrir estos componentes y tienen algunos 72 horas de vida útil entonces tampoco hay que tener dentro del banco de sangre un stock ilimitado la idea es ir reponiéndola a medida que se va necesitando o sea tener un stock pero no desperdiciar esa sangre que tenemos por eso siempre es importante cuando salen a hacer colectas quien tenga conocimiento que lo puede hacer que se inscriba previamente así el banco ya sabe que tiene no sé 50 personas preinscriptas y dentro de esas 50 personas ya tienen conocimiento de que tienen que gozar de buena salud no haber tomado medicaciones que no sean las que correspondan o sea está bueno hacer una preinscripción y estar seguro de que lo puede hacer estar en peso estar en confiar en que los médicos que van a ir y el personal de salud que va a ir va a cuidarte siempre bien Fernanda entonces ahí está hecha la convocatoria este próximo viernes 4 de noviembre jornada de donación de sangre aquí en UNLAM de 8 a 13 te mandamos un abrazo y muchísimas gracias bueno gracias chicos les mando un beso para todos Andrea Mari y Guille muchísimas gracias hablábamos con Fernanda que es miembro de esta ONG dar por más sonrisas así que ya la convocatoria está bueno y después hablemos de la bienal también que eso va a estar más que interesante desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca